Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be recorded y por supuesto que sí, el club que hace en español es una gran herramienta porque no solamente te ayuda a comunicar tu mensaje, sino te ayuda a empoderar toda tu entrega, tus documentos, evidentemente tus salas, todas tus plataformas, llegas con un mensaje claro que queda producido profesionalmente, es un excelente difusor de tu mensaje porque no solamente dejas contenido aquí en Clubhouse, sino también lo mandas a Anchor, Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast y a otras cinco plataformas más, incluyendo Facebook. Otra de las cosas que tiene que es clave es que es súper sencillo, muy rápido, muy inteligente para que ustedes empiecen a producir y rápido estén en marcha, ya estén en el camino de la producción y que los escuche a todo mundo. Además, va a ser como ponerle un turbo a su proyecto, imagínense que llevan su carro al taller, le ponen un turbo, le ponen nitroglicerina, ¿por qué? Porque va a ser más potente, va a ser más poderoso, va a llegar mucho más lejos y lo que más me agrada es que es un súper escenario gigantesco en el cual ustedes se pueden subir para que la gente escuche su mensaje, que escuche su propuesta, que escuche sus ideas, que escuche sus soluciones y sin duda alguna les va a traer excelentes resultados. Así que no lo duden, entran a esta dinámica emergente, esta categoría emergente que es el Club Casting, sean pioneros, participen con nosotros, es muy sencillo y todos estamos listos para ayudarles. Así que ahí les dejo la idea. Buenos días a todos, nos vemos un ratito más en la sala. Gracias por escucharme, esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial.